¿Qué onda gente? Soy Jesús Caballero, levantando los recoditos, ahí para que apoyen a Recodito Manía, es un movimiento nuevo, es como un movimiento alterado, pero un movimiento más tacano de los recoditos, para que lo apoyen ahí en Twitter, pues es todos los días, diciembre porque les gusta la recoditomanía, y los viernes ahí para que se pongan bien pilas con el Twitter, todo el rollo, vamos a estar ahí checando para que sea para que sea un tema, ahí la recodito Manía en Twitter